Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Loranzes Errante. Hoy os voy a explicar cómo hacer un bioreactor y dónde encontrar los fragmentos para hacerlo. Aquí tenemos un bioreactor que, fijaos, nos ha subido la electricidad a casi 725. ¿Por qué? Porque esto nos da un montón de energía, eso sí. Necesitamos algo que alimentarlo. A mí me gusta mucho echarle las semillas de algas estas. Sí que es verdad que cuesta un poco cogerlas cuando me tienes aquí dentro. Voy a llevarme un par de estos porque se están reproduciendo mucho y... No, mira, voy a echarle las aquí. Voy a echar aquí. Que se reproducen así. Tengo comida de sobra. Muy bien. Coge uno más y voy a comer. A ver... ¡Tú! ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Ya está. Vale. Está guapísimo esto, ¿eh? Así, con esto del 2.0 está guapísimo tener ahí los acuarios así súper grandes aquí metidos. Bueno, pues fijaos. Le damos aquí y le metemos la materia verde. Y... ¡Papán! Empieza a activarse. Esto debería empezar a moverse y se llena. Y con esto empieza a producir electricidad. Ya os digo, cuando empecéis, según empezáis a meterle cosas a la base, llegará un momento en que las placas solares no van a ser suficientes si tendréis que meterle más fuentes de energía. Pues una de las mejores fuentes de energía que le podemos meter desde el principio del juego es el bioreactor. ¿Por qué es una de las más sencillas? Pues sencillísimo. Resulta que el bioreactor podemos encontrarlo en... ¿Me saldrá? Sí, ¿no? En... en las algas, en el idioma de algas rojas. O, bueno, mesetas cubiertas de... de algas de hierba. La meseta de algas rojas. Ahí podemos encontrar fragmentos de... del bioreactor. Voy a hacer una cosa. Es que quiero hacer una ventana. Voy a hacer una ventana ahí enfrente. Para poder ver lo que hay fuera. Ventana. Así. puedo saber si es de día o es de noche. Es de noche. También podría hacer una cama. Pero... no lo voy a hacer. A ver, vamos a ver. ¿Cómo voy de baterías? Voy bien, voy bien de baterías. No tengo celda de energía, pero bueno, me da igual. Voy a enseñaros dónde podemos encontrar. En principio, antiguamente, podíamos encontrar el bioreactor en el bioma de las mesetas, por el suelo. O en dos tipos de naufragios, en dos tipos de piezas de aurora, de trozos de aurora esparcidos. Que podíamos encontrar en el bosque de algas marinas y en el arrecife disperso. Bueno, pues ya os digo yo que el arrecife disperso está buscando y no ha encontrado nada. O sea, que no hay nada. Si lo queréis encontrar, el sitio más sencillo y el que menos problemas os va a dar... Es el que ya os digo. Meseta de algas rojas. Aquí tenemos puro. Por eso se hiciera de día. No sé lo que faltará para hacerse de día. Tengo que hacerme... ¿Esto es que se está haciendo de día? Sí, ¿no? Vale. Aquí tenemos uno. Un bioma de algas. Aquí, detrás de la aurora, tenemos otro pequeñito. Que también podemos encontrar cositas. Y por último tenemos otro. Justo ahí, en el lateral de la aurora. Que ahí también podemos encontrar cosas. Vamos a darles una vuelta por aquí, a ver si vemos alguno de los fragmentos. A ver... Ese no es... ¡Hala! Me acabo de comer una roca. Por animal. Eso no son. Eso es... Eso es el... El escáner, la sala de escáner. Es que esto ya lo he brillado yo. Escaneando. No me quiero muy ir para allá porque justo ahí detrás hay un Reaper Ligatán. Si nos acercamos un poquito lo escucharemos algo. Y pues si podemos verlo. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Unas... No sé porqué hago el tonto así. Venga, vamos. Vamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir buscando para que veáis, eso es un Ximuth. aquí suele haber un par, vale, lo que pasa es que ya los he cogido yo, me da rabia haberlo hecho si se acababa hace de día, ¿no? no, esto debe ser un eclipse, vale los eclipses, bueno, pues aquí tenemos el otro bioma de algas rojas y aquí sí, que lo vamos a ver enseguida, los diferentes fragmentos del bioreactor a ver, eso no es, eso es simut vamos a ver por aquí por aquí, y mira, mira, veis esto de aquí, esta hílice, esto es bioreactor, fijaos bioreactor, ¿veis? ¿lo habéis visto? voy a arreglar el seatrack que si no, monta, ahí va, vale, pues este es uno de los fragmentos vamos a ver si encontramos otro ese es otro fragmento, ¿veis? esta bola de aquí este es otro fragmento del bioreactor ya os digo que es muy fácil y eso que hay ahí abajo es otro fragmento del bioreactor me parece, ¿veis? ahí tenemos tres cuidado con los pinchos esos que tira creo que me falta un trozo más diferente que también es del bioreactor pero ya no sé si lo encontraré aquí o no lo encontraré aquí pero vamos, ya os digo, esta zona de aquí es la mejor para encontrar el bioreactor bueno, esta o la otra grande que tenemos donde tenemos la base en la pequeña podemos encontrar dos trozos del bioreactor eso es bioreactor, eso es simut eso sí que puede ser bioreactor esto sí que es bioreactor esto de aquí sí que es bioreactor ¿veis? y falta, y mira aquí también hay un alice también bioreactor es que ya lo digo es, para hacer energía es el blueprint más fácil de encontrar ahora mismo en subnautica bueno, no sé que quieras hacer 800.000 paneles solares que también está bien pero llega un momento en que hay cosas que funcionan mejor, ¿eh? ya lo digo y luego aparte si estás a un lado de un bosque de setas de estas que hay aquí a ver si quieren aparecer aquí un bosque de setas esto un bosque de setas como un bosque verde de estos que hay aquí también pues ahí tienes un montón de materia verde de esos, ¿veis? ahí tienes un montón de materia verde para echarle de comer al bioreactor que os va a venir genial es que va a venir genial y bueno, lo voy a ir dejando por aquí porque yo creo que ya os he enseñado todos los fragmentos que podéis encontrar y ya os digo el mejor lugar para poder encontrarlos es este bioma de aquí bueno, tanto este como el que hay detrás que también es grande me estoy cargando el simut a golpe de peces tengo que ponerle al simut algún protector porque es que con un golpecito se me va y nada más espero que os haya gustado este pequeño tutorial tenía que hacerlo porque en cuanto le pongáis el filtro de agua a la base se va a chupar toda la energía en un momento y por la noche os vais a quedar sin energía y la verdad es que tú tienes tu plantación de algas o tus algas cerca de la base y ya tienes alimentación para el bioreactor hasta que te artes y mientras no encuentras otras formas de energía mejores pues oye con esto vas al pelo y nada más espero que os haya gustado el tutorial dejadme un buen like comentarios suscribiros para no perderos nada y nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en un próximo tutorial de Sunnautica un abrazo a todos y hasta luego bye bye Sunnautica